sean bienvenidos al tártaro en el siguiente top te contaré 5 datos sumamente perturbadores que no conocías no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que youtube les avise cuando suba vídeos nuevos recuerda que el tártaro sube contenido todos los días por fin ha llegado la hora de que tomen asiento y disfruten de este vídeo comenzamos número 5 alguna vez has jugado el juego del ahorcado te apuesto a que sí pues ahora te cuento que el juego del ahorcado surgió en el año de 1970 y todo surgió gracias a una historia algo perturbadora en donde una mujer la cual se encontraba en una relación con un sujeto algo desequilibrado y posesivo decide dejarlo para no tener que soportar más sus maltratos y celos esta mujer le dice que ya no lo ama por lo que el hombre decide suicidarse colgándose de un árbol sin duda este juego nos demuestra que usando las palabras equivocadas se puede matar a alguien número 4 en el año 2007 un sujeto de florida estaba a punto de dormir cuando escuchó un extraño ruido que provenía desde su ventana se levantó de inmediato y observó un pequeño agujero de aproximadamente un centímetro de diámetro en el cristal pero no le prestó importancia así que se fue a dormir a la mañana siguiente despertó con un fuerte dolor de cabeza así que decidió ir al médico el doctor al revisarlo descubrió una pequeña herida en el cráneo de este sujeto pero al hacerle una tomografía se dieron cuenta de que una bala perdida había entrado por la ventana y se había incrustado en su cabeza pero afortunadamente esta no llegó al cerebro la próxima vez que despiertes con un dolor de cabeza será mejor que te revises a detalle número 3 en 1987 un cazafantasmas decidió adentrarse a una famosa casa embrujada en la ciudad de méxico la cual las personas aseguraban estaba habitada por brujas pero el sujeto no hizo caso a ninguna advertencia y aún así realizó su exploración después de su investigación el famoso cazafantasmas sufrió un colapso mental renunció a su trabajo y se retiró de lo que él llamaba ser su pasión hasta la fecha nadie sabe lo que este hombre vio esa noche ¿te animarías a entrar? déjame tu respuesta en la caja de comentarios número 2 en 1982 en un hospital psiquiátrico de españa un paciente que sufría esquizofrenia decía que varios demonios visitaban su lugar de descanso los sujetos que lo cuidaban mencionaban que en ocasiones podían verlo levitar y trepar las paredes como si de una araña se tratara el miedo que este paciente provocaba hacía que ninguna persona quisiera estar cerca de él hasta que un día el sujeto supuestamente poseído decidió quitarse la vida colgándose del techo al entrar a su celda se podía leer en una de las paredes escrito con sangre la leyenda hay más diversión en el infierno lo perturbador de este caso es que según estudios realizados demuestran que la frase fue escrita después de que el hombre muriera entonces que o quien escribió eso en la pared hasta la fecha el hospital se encuentra totalmente abandonado pero la leyenda escrita con sangre sigue intacta no muchos se atreven a visitar el lugar debido al miedo a las ánimas que penan en ese hospital Número 1 Cerca del año 2010 un espeluznante grupo de asesinos seriales fueron responsables de más de 40 asesinatos todos ellos perpetrados a hombres jóvenes y caucásicos los cuales aparecieron muertos flotando en ríos o lagos de los alrededores de México se hacían llamar los asesinos de la cara sonriente porque en cada escena del crimen dibujaban un rostro con una sonrisa algo macabra en uno de los muros de la casa de la víctima un sobreviviente contó que antes de que fuera visitado por esta banda de asesinos estos tocaron tres veces la puerta después dos veces y una última vez antes de guardar un completo silencio esa forma de llamar a la puerta era el inicio de una muerte espantosa e inimaginable luego de cuatro años de asesinatos este grupo de desquiciados mentales se esfumó sin dejar rastro alguno aunque la gente teme ese escalofriante regreso si mi contenido te gustó te invito a que te suscribas y le des me gusta al vídeo no olvides compartirlo y dejar y dejarme tu opinión en la caja de comentarios pues me gustaría mucho poder leerlos buenos días tardes o noches nos vemos en el siguiente top bye no 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 Gracias por ver el video.